De qué placer tener a Ludovica Esquirro en línea. Ludo, querida, ¿cómo va? Guau, guau, mi querido perrito. Es mutuo, es mutuo. Esto realmente para todo este zoológico humano que te escucha y que te quiere, que te ve tan bien los sábados y te ven todos los móviles que haces, que los valoro tanto en la Argentina de hoy. No sabés cómo los valoro. En serio, te digo de corazón con lo difícil que está salir, la calle, la inseguridad. De golpe con los fríos que hacen o los mosquitos que te devoran. Bueno, nada, es mutuo, no perdamos tiempo en piropearnos. Y además quiero decir algo, lo que valoré tu cuento chino de tu signo, que sos perro de metal, porque no sabés lo que me cuesta perseguir a la gente que le pido. Vos fuiste un alumno, pero dié felicitado, te lo pedí en fecha, término, me lo diste. Y esas cosas la gente lo tiene que saber, porque el libro mío a mí está lleno de condimentos. Por eso también a la gente le divierte, porque convoco a distintas personas que quiero, que admiro, que escriben sobre su signo. Bueno, armar esa producción, soy yo la productora también. Es un trabajo. No la nombremos, snake de madera, para el 2025, pero el cariño se nota también como el otro responde cuando pedís algo y vos estás ocupadísimo. Así que te quiero mucho, y lo vuelvo a decir, y además valoro mucho a la gente que día a día pone sus siete cuerpos en el laburo y en la vida. Gracias, gracias. También se te quiere muchísimo. A ver, yo quiero hablar con vos particularmente. En este año tan particular, vos decías, y por allí lo escribiste, en este año del dragón, bueno, los trabajadores van a sentir algunos problemas, y evidentemente lo estamos sintiendo, claramente. Vaya si lo sentimos. Sí, vos sabés que para los chinos el dragón es el signo más importante porque valoran mucho lo que ellos creían, que los emperadores eran hijos del cielo, entonces les decían dragones por sus virtudes, por su claridad, riqueza, longevidad, belleza, pero el año del dragón trae al mundo sistémicamente cambios que es un antes y después, no solamente en la humanidad, sino en cada región del mundo está como definiéndose un nuevo mapa geopolítico, todo el tema que ya sabemos nos toca de cerca en la Argentina con cambio de presidente, que es perro de metal, como vos, Billet, ¿por qué no le mandás un poco de onda humanista a este hombre? Por Dios, ese sí que tiene el metal, la motocicleta, pero bueno, es tu signo chino. Ahora, qué increíble que seamos tan distintos, ¿no? Somos perros de metal los dos. Y sí, pero tiene mucho que ver en la astrología china, el ascendente, la hora que nacés, se hacen cartas natales chinas que son increíbles, que son casi una radiografía o una constelación del árbol genealógico con todos los antepasados y todo. Y bueno, creo que este perro de metal, que además, bueno, sabemos el amor que le tiene a sus perros, o sea, coincide un poco su signo con todo lo que manifiesta. Pero bueno, quizás él es un removedor como de esos escobillones galácticos que vienen a remover cosas y sálvese quien pueda, o lo que falta para mí es un sentido común humanista en este momento en la Argentina. Porque poner la oreja, ser solidario, no solamente con plata, que hace falta y ya sabemos, y los tarifazos y la gente que ya está con velas en la casa, o, viste, porque no hay plata. No, realmente, te lo digo, vos sabés que yo vivo en Traslasierra y los cortes de luz son cada vez mayores y además las tarifas son cuatro veces más que en Buenos Aires y no podés creer que pagar eso, porque decir por qué si yo no he usado ni un aire acondicionado. Pero bueno, no me voy a quejar porque soy de las agradecidas que gracias a los libros míos puedo seguir pagando las cuentas, aunque me duele. Pero estoy pensando en la gente siempre que está mal, en serio, que perdió el laburo y que de alguna manera no tiene apoyo espiritual o contención o gente que les diga, más allá de que la luz está después del túnel, en el aquí y ahora, en el aquí y ahora, cómo seguir para también no enfermarte, porque te bajan las defensas con todo eso. Claro. Y entonces, no es solamente la gripe, el dengue, y cuidado con la que se viene con la vacuna del dengue, quiero alertar también, porque yo no creo mucho, sabés que yo escribí mucho sobre el pre-COVID antes de que ocurriera, y hay que tener mucho cuidado porque el mundo está en un plan más tanático que de eros, en la humanidad, porque hay mucha población y entonces vemos todos los días cómo muere gente en las fronteras, los migrantes climáticos, los migrantes de guerras, los migrantes en la Argentina también, nosotros mismos, cómo eyectamos a la población, imagínate ahora en Concordia, Río Uruguay, todo, la gente después se olvida la semana, pero esa gente quedó sin nada y nadie tampoco los ayuda para volver a resucitar, ¿no? Como la cigarra. La soledad del afectado, ¿viste? La soledad y además la falta de solidaridad, sacando la sociedad civil, que vos sabés que es la que pone el corazón y lo que le queda para ayudar. Entonces, me parece que la Argentina es un país inmenso desde su origen o desde que anexó Roca, si querés, la Patagonia, es si no conoces las realidades de cada provincia que son tremendas, porque hay que viajar y conocer cada rincón de la Argentina como lo conoces vos y yo privilegiada por mi trabajo de giras, también he llegado de Ushuaia a la Quiaca y te puedo asegurar que a veces digo, uy, qué difícil es que alguien, una sola persona o algunas personas puedan saber qué es lo que pasa en cada lugar y qué problemas reales tiene la gente para ayudarlos de verdad y que no sea todo un pampleto de campaña o político y demás. Entonces yo siento, ¿sabés qué? Que la gente de a poco va a ir organizándose en las comunidades más chicas, ¿no? O en los pueblos, no, no lo digo como algo malo, digo buscando referentes que te representen con todas las letras para ver qué es lo inmediato para poder arreglarte en esta coyuntura que yo te digo, Gustavo, realmente creo que es el fin de una civilización y el comienzo de otra. Es como la caída de Babilonia lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Están cayendo todos. A mí me interesa eso, cuando decís el fin de una civilización. Sí, sí, para mí sí. Implica que acá hay que pedir una abducción extraterrestre que nos mute en el ADN porque no aprendimos nada. No aprendimos nada como seres humanos en la edad que le quieras poner a la historia del ser humano sobre la tierra. Es decir, el hombre es un animal que lo que quiere es matar, guerras, violar, seguir con todo el tema del poder del ego que hace que la humanidad esté cada vez peor en las cosas que surgen y que salen mismo ahora lo que estamos viendo en la Argentina, que no es ninguna novedad, perdón, lo de los planes sociales y el maltrato y la coima. El que crea que esto nos están despertando... No, para sorpresa de nadie. Bueno, por favor, por favor, también, ¿no? Démonos cuenta de cómo es uno con la persona que tratás diariamente. El maltrato, ¿cómo nos hemos...? Yo no me acostumbro, ¿eh? Porque pongo límites. A mí no me... Como a mí me gusta tratar bien a los demás, me gusta que si hay una mirada oblicua, la trato de enderezar. Porque no hay derecho a que nadie te trate mal ni te insulte ni nada porque sí. Entonces, ¿por qué el fin de una humanidad? Y porque yo creo que realmente a través de que haya dos guerras como las que estamos viviendo en el mundo y seamos contemporáneos, ni hablemos la de Rusia con Ucrania y la que sigue en Israel jamás y ya está Medio Oriente metido y todo eso. Y vos podés decir, pero ¿por qué pasa esto? Por problemas que vienen del paleolítico inferior. Por culturas que en el fondo eran las mismas. Y después todo el mundo eligió una religión con otras dogmas, si querés, o con otro color de piel. Y que eso... Y después hablan de que un cohete a la luna y que conquistamos la luna. Los chinos en la Antártida ponen bases para conocer más sobre el petróleo. Y todavía nosotros los seres humanos no aprendimos de nosotros mismos. Porque la mirada siempre estuvo para afuera, no para adentro. ¿Entendés? Cuando vos te pasás toda una civilización tratando de explorar, conquistar, expandir y no te mirás hacia adentro, que sos otro universo inimaginable. El que quiere y tiene la oportunidad de aquietar su día con 10 minutos de silencio, de meditación, de observación de la naturaleza, va a descubrir cosas de uno, y lo digo en primera persona, que a veces son muy feas y son muy negativas. Y uno tiene eso, y entonces eso es lo que sale hacia afuera como manifestación de un espejo, de un mundo en el cual está todo en crisis, pero no en una crisis que quiere decir oportunidad para el cambio. En una crisis de valores y de cultura. La palabra cultura abarca desde lo que te levantás y tomás a la mañana hasta lo que mirás en televisión, lo que ves en un museo, lo que pasa en tu país con el arte, con la literatura. Mirá, yo vengo de la Feria del Libro, que casi el domingo cerraba, el lunes cerró, pero el domingo explotó. Y yo realmente, no, pero te quiero decir, cómo también te pueden trastocar cosas culturalmente, que cuando yo tenía la conferencia mía a la misma hora, el 12 de mayo, que mi ley iba a estar ahí en la rural. Y realmente le dije a la editorial, yo no voy a estar ahí dando una conferencia en simultáneo con ese desbande y esa locura que va a haber afuera, porque mi vida vale más, les dije, viste, mi vida. Pero vos no sabés la gente que también esperaba verme y poder, viste. No, igual estuve y firmé cualquier cantidad de libros en el stand. Pero quiero decir, ¿por qué hay que trastocar algo que tiene que ver con lo poquito que nos queda cultural en la Argentina, que está en crisis? Porque ustedes saben muy bien que hoy comprar un libro es un lujo. Hoy, realmente la gente que en la Argentina ha respondido siempre a todos los movimientos culturales, pero de una manera amorosa, acá y en el interior, tiene que de alguna manera restringirse, porque también estamos viviendo un mundo tan loco, tan de golpe brusco, y el dragón trae cambios bruscos, no pide permiso. Es un signo que te va a poner de un lado del Ganges y del otro, pero entonces la sabiduría es ver cómo vos transitás esa navegación con quienes están a tu lado y también siempre atentos al que podés de verdad darle una mano. Nadie dice que tenés que ser ni Gandhi ni la madre Teresa Calcuta, pero siempre hay gente que vos podés, con una oreja amiga, un consejo, algo que te queda de ropa, de comida, poder sentirte al final del día que es más pareja la cosa, que es más humana. Dar amor, ¿no? Dar y devolver. Dar amor y dar porque la gente también, ¿sabés qué? se puso en trópica, es un mundo con tanto la violencia, los asaltos, el maltrato, que el ser humano y el argentino, que siempre fue alguien muy solidario, por más que no tenga ahora lo que teníamos hace 10 años, 30, lo que fuera, o los padres o los abuelos, tampoco puede dar porque no te permiten la comunicación real afectiva. Las máquinas estas que todo el mundo tiene, incluida yo, porque soy escritora, tengo computadora, tengo... Bueno, todo eso, la globalización, ha sido un desastre para poder realmente tener conexión humanista. La gente ya se olvidó de lo que es tomar en la misma casa una familia el desayuno sin estar mirando estos aparatos y saber qué le pasa a los chicos cuando van al colegio. Ludovica, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Déjame contarle a Ludovica nuestra historia, porque solamente ella va a poder valorar. Al resto de la humanidad le importa poco el dato, pero seguramente a Ludovica... Digo algo de eso, dale. Es algo muy lindo con Raúl. ¿Vos sabés que nacimos en el Centro Gallego de Buenos Aires con horas de diferencia? Compartimos la misma en Urserí, nuestra familia, por supuesto. ¡Ay, qué amor! Y después la vida nos juntó y andamos juntos. Cuarenta años después. ¡Qué divino! No te puedo creer. ¿Cómo? ¿Qué divino? ¿Cuándo fue que se encontraron de nuevo? Y cuarenta años después, ponele más o menos, ¿no? Pero ¿dónde? ¿Qué circunstancia? ¿Cómo fue el encuentro? En una comunidad, ¿viste? Nosotros hacemos retiros espirituales, amigos en común. Nos juntaron, nos llamaron para hacer un retiro espiritual y ahí nos juntamos. Así es. ¡Qué maravilloso! Bueno, yo creo en eso, ¿eh? Mucho. Yo ahora también. Yo ahora también. Ah, antes no. Ahora eras un perro escéptico. Un perrito escéptico. ¿Vos sabés qué? Bueno, yo creo... Sí, te escucho. Digo, ¿vos sabés qué? Me vengo a tener ahora... Bueno, ya sabés que con Gustavo los dos somos perros de metal. Calculo, ¿no? Porque los dos nos llevamos cinco o seis días, creo. Y recién ahora vengo a descubrir que Milley también es perro de metal. No es una gran noticia la que me das para terminar el día. Ya sé. Pero... Yo sé que Gustavo lo sabía. Yo no lo sabía. Y te quería preguntar en ese sentido, digo, desde lo subjetivo, ¿no? Porque esto no deja de ser algo que es más que nada un pensamiento. Pero digo, ¿cuál sería el mejor signo? Sabemos que hay algunos que han transitado por acá y algunos signos le han hecho daño a la Argentina. Pero ¿cuál sería el mejor signo, según vos, según todo lo que sabés, para que gobierne en la Argentina? ¿Será el perro de metal? No lo sabemos, lleva seis meses. Pero digo, si vos tuvieras la enorme posibilidad de elegir un signo para que gobierne nuestro país, ¿cuál sería? Mirá, yo en eso tengo como creo muchísimo... Si bien saben que, por supuesto, para mí la astrología china es una llave de autoconocimiento y de los demás, porque es casi conocer el alma humana. Me parece que ahí, cuando hablábamos con Gustavo y con ustedes, que todos, todos, si nos ponemos realmente en ser sinceros con la vida, sabemos que estamos llenos de defectos todos y de virtudes y la gente de ambiciones. Y no es que, a ver, hay un signo mejor para decirte, mirá, si aparece tal animal, la Argentina va a estar mejor. Porque ese ser humano también ha pasado por experiencias que nos igualan a todos en algún lugar con las miserias que tenemos y con las grandezas. Ahora, grandezas se ven poco últimamente en los gestos. Yo, como creo mucho en la comunicación de los seres humanos para entender y cambiar cosas y hablar y tratar de modificar y esperar a veces a gente que vos sentís que no va a cambiar y después en el tiempo cambia, yo creo que eso nos falta en la Argentina hace muchísimo con los dirigentes. O sea, no hay una cultura o planes gubernamentales, salvo, y lo digo con mucho orgullo, en los lugares donde a lo mejor en los pueblos o donde vivo yo en Las Rabonas, en Tazasierra, podés hablar con el intendente y le podés decir, mire, acá están pasando cosas, están robando los postes de luz, los alambrados, venga y arréglame. Y el tipo responde porque lo tenés todos los días y lo ves físicamente. Y si hay gente que, viste, no cumple con su labor, también es condenada, viste, socialmente. Yo creo mucho, yo creo muchísimo en que acá en la Argentina, y lo digo porque los que votamos, también cuando uno pone esas boletas y las listas sábanas y todo eso, no sabés ni idea de quién es. Después te enterás que son delincuentes buscados en la ONU galáctica. Entonces también son como, también tiene que ver con la educación de un pueblo, que no exigimos. Nosotros los argentinos hace mucho tiempo que no, es como que no defendemos nuestros derechos. Hay una resignación, ¿no? Ya nos cuentaron, bueno, por eso, pero eso es triste, ¿eh? Eso no ayuda a nadie y es más fácil que haya gobernantes que vengan y hagan lo que quieren, porque uno no ha defendido a tiempo lo que es, anda a decirle a cualquier país de Europa que le aumentan la luz, el gas, la obra social y todo, si no salen todos a la calle, digamos. Entonces, nosotros tenemos esa parte que es la no acción, pero no en el sentido de wu-wei. Wu-wei quiere decir fluir con la acción de las cosas y eso es bueno. La no acción ante las cosas que te van sacando como derechos en una democracia, porque estamos en democracia. Entonces, me parece que despertar, no, pero despertar a la gente tiene que ver con la educación, con los nuevos planes de estudio, tiene que ver con gente que también aporte en las escuelas, aunque no sean maestros recibidos con el diploma y que puedan acceder desde filósofos, psicólogos, constelaciones familiares, que todo el nudo que tienen esos pobres chicos, hay tres generaciones en la Argentina que están a la deriva. Eso es una tragedia, que esos chicos no tengan ni pasado, ni presente, ni futuro, porque realmente son sobrevivientes de estados realmente que han diezmado el crecimiento de wu-wei. Es como cuando plantás un, no sé, yo veo en mi huerta de traslaciada que sale un tomate y lo festejo una semana seguida, porque cuesta muchísimo que salga un tomate también, con las plagas y con las liebres. Y lógico, y lógico. Bueno, son las doce, te quiero tanto, te abrazo con el teléfono, es impresionante la cantidad de mensajes amorosos que estoy recibiendo de toda la gente. Entre ellos destaco el de mi mamá, porque lógicamente... Ay, sí, siempre me hablas, un beso, un beso. Estoy llorando, entonces bueno, voy a escuchar. Oíme, Gustavo, voy a decir algo, yo que hablo tanto y me encanta hablar del lugar donde vivo, que el, el, esto es lindo lo que me pasó. Yo, ustedes saben que por suerte, eh, cualquier propuesta que tuve en mi, en mi vida política, dije no gracias, no gracias porque realmente no comulgo con ese tipo de, de, de cosas que no me corresponden. Pero me han convocado de la Secretaría de Cultura de Córdoba para el 6 de junio... Claro, porque el año pasado en la provincia de Córdoba hicieron un día de lectura de libros y de, y convocar a todos los escritores, poetas, bueno, y voy a estar en la escuela de las Rabonas, que soy madrina, en la Manuel Vendrano, leyendo, no solamente yo, mis libros de horóscopo chino, sino la gente del lugar. Y esto lo hace Córdoba el Día del Escritor, el 13 de junio y el 15 que es el libro. Por eso yo quiero apoyar a las provincias y a la gente que todavía le queda esas, esas ganas, ese espíritu, esa convocatoria, de la cual yo me siento parte. Sí te parece, claro. Sí te parece, claro. Y poder transmitirle a toda esa gente que se va a acercar, pero de directo, desde el pupitre y desde esos salones que a veces son tan lindos porque están llenos de dibujos de los chicos que pintan y dejan las maestras colgados en las aulas. Y a veces yo veo la triste que están las escuelas en la capital federal y todo vacía, sucia, con ratas. Y no, se puede mejorar algo, ¿entienden? No estamos perdidos, estamos dormidos. Así es. Estamos dormidos. Exactamente. Entonces quiero que vengan un satori, un satori. Bueno, los quiero, les mando este mediodía divino de sol a todo el zoológico humano. Yo también. Gracias. Gracias. Los quiero. Chao. Gracias. Qué placer. Qué placer en estos momentos de poder charlar con, insisto, con alguien que es amor en estado puro, que vibra con una vibración hermosa.